Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. La Fiscalía General de la República confirmó que ya se abrió un expediente de investigación respecto a un caso de violencia ocurrido en el Boulevard Constitución de San Salvador esta semana. La agresión fue grabada y difundida en redes sociales. En el video se observa a un hombre y un menor de edad golpeando a otro hombre en medio de la calle. Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, expresó que el agresor fue identificado como Carlos Reinaldo Consuegra y que ya se están realizando pesquisas para dar con su ubicación. El director policial dijo que es un hecho lamentable de intolerancia e hizo un llamado para que las personas denuncien cualquier tipo de agresión. La corredora que fue atacada en Santa Elena el pasado martes tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia por un coágulo de sangre en el cerebro. La información fue brindada por una fuente cercana a la víctima. Según se detalló, la corredora fue intervenida el miércoles por la noche. La causa del coágulo pudieron ser las heridas provocadas por los atacantes o un golpe en la cabeza al caer al piso después de ser agredida. Los especialistas que la operaron optaron por aplicar un estado de coma inducido para salvaguardar su vida. El estado de salud de la víctima es delicado y los pronósticos son reservados. Fabio Colindres, obispo de San Miguel, participó como testigo en la repetición del juicio por la tregua entre pandillas y reiteró que el expresidente de la República, Mauricio Funes, avaló el proceso. Además, destacó que David Munguía Payés fue quien lo lideró como ministro de Justicia y Seguridad. Colindres participó como guía espiritual en el proceso de la tregua. Otro de los testigos presentado por la Fiscalía es Francisco Salinas, exdirector de la Policía Nacional Civil, quien afirmó que la Fiscalía en aquel entonces, liderada por el fiscal Barahona y luego por el fiscal Martínez, tenía conocimiento de las negociaciones. A pesar de las declaraciones aportadas por los testigos, la Fiscalía asegura el proceso solo abarca a los 17 imputados hasta el momento. Esto no incluye a los exfiscales generales. Por decisión del gobierno mexicano, los salvadoreños y hondureños que deseen transitar por el territorio sur deberán contar con un permiso que funcionará de forma similar a una visa. La tarjeta de visitante regional permitirá transitar por Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán con una estancia máxima de siete días. Además, el permiso tendrá una vigencia de cinco años y costará unos 15 dólares. El trámite para obtener dicha tarjeta lo realizarán las autoridades migratorias correspondientes en México y recopilarán información biométrica del solicitante como imagen de rostro, iris, huellas dactilares y la firma digital. Las personas que transmiten y obtengan su tarjeta de visitante regional tienen derecho a entrar y salir de las zonas fronterizas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete días y sin permiso para recibir remontación en el país. Es todo por el momento. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con la información más importante ocurrida en El Salvador y el mundo. Hasta luego. ¡Gracias!